Buenas tardes a todos, ¿cómo está? ¿Cómo está mi gente? También, buenas tardes a todos. En esta tarde es un placer poder estar con todos ustedes y poder celebrar los 50 años de celebración. Esto es una victoria, 50 años de historia, que incluirla, haciendo historia la gente puertorriqueña. Les voy a pedir a todos que inclinen sus votos, vamos a tener una oración para continuar con el programa de este día, ¿ok? Santísimo Padre Celestial, en esta tarde tenemos las gracias por este día tan bello que has hecho. Gracias por darnos un día más de vida en esta tarde. Te doy gracias, Señor, por bendecirnos hasta el día de hoy y permitir que estemos celebrando 50 años de historia aquí en Cleveland, celebrando la parada puertorriqueña. Yo te pido, Señor, que tu protección y tu bendición esté sobre este tu pueblo. Y te doy gracias, Señor, por la preciosa isla de Puerto Rico y por la contribución que has permitido, que hemos podido tener en esta ciudad de Cleveland. Bendícenos y bendice todo lo que se va a seguir haciendo en este día, en el nombre de tus amados Jesucristo. Amén y Amén. Muchas gracias a todos.